Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará. Como yo te amo, como yo te amo, recuérdalo, recuérdalo, nadie te amará. Nadie te amará, nadie porque yo te amo con la puerta de los males, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el viento, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto yo, te amo tanto yo. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará, nadie porque yo te amo con la puerta de los males, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el viento, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto yo, te amo tanto yo. Yo te amo con la fuerza de los males, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo con el viento, yo te amo con el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto yo, te amo tanto yo. Gracias, muchísimas gracias.